Bienvenida Laura y cuéntenos la importancia de generar confianza para estas compras online. Cuando hablamos de generar confianza en las compras online, tenemos que entender que no solamente los pagos electrónicos son relevantes. Si bien ese es el tema sobre el cual en Place2Pay somos expertos y es a lo que nos hemos dedicado por más de 18 años, nosotros estamos convencidos de que hay otras razones por las cuales a las personas les da susto comprar por internet y es en trabajar en toda la experiencia de compra en lo que las marcas se deberían fortalecer. Y si en la comunicación Face2Face o Persona a Persona es importante la claridad, imagínese cuando usted está buscando información en el ordenador, en esa página de internet, ahí sí que todavía es más importante esa claridad, ¿no? A los usuarios les da susto comprar cuando nunca se han enfrentado al canal. Entonces las marcas deben buscar mecanismos diferentes que les permitan a esos usuarios sentirse tranquilos. Por ejemplo, ofrecer la opción de que paguen en el momento en el que el producto llega a la casa. Una vez pueden tocar el producto, darse cuenta que lo que recibieron sí fue lo que ellos realmente compraron y esperaban recibir. Esa es una de las formas como podemos generar confianza en el canal. Otra de las formas es siempre permitiéndole a los usuarios que puedan ver diferentes fotografías del producto. El temor a lo desconocido a que el producto que me llegue sí sea el que compré es una de las cosas que más incertidumbre causan los compradores que son inexpertos. Y la manera como podemos combatir eso es entregándole a los usuarios toda la información posible de los productos. Entonces, por ejemplo, que puedan ver múltiples fotografías del producto, que las fotografías tengan muy buena resolución, que puedan hacerle zoom y casi que puedan ver la textura del producto que están intentando comprar. Que si el producto está disponible en cinco colores, yo le pueda mostrar la foto del producto en los cinco colores y no que él se lo tenga que imaginar. Que adicionalmente, si es ropa o zapatos, que le pongamos a la mano una tabla para que el usuario pueda tener la referencia de qué talla es de acuerdo a sus medidas. Entonces necesitamos ayudarle al cliente a que esa incertidumbre de que se va a equivocar en la compra se disminuya. Esa es una de las principales, pues uno de los principales temas. Lo segundo es la generación de confianza en general del canal. Entonces, por ejemplo, si yo estoy usando una plataforma de pagos que está certificada en PCI, que es la norma internacional que avala que el proveedor de pagos cumple con todos los estándares internacionales en manejo seguro de la información sensible. Entonces, la tienda online debe poner ese logo en el home de su sitio, en el proceso de pago, mostrar todos esos certificados para que el usuario se sienta seguro en el momento de ingresar su información sensible. Que le podamos mostrar también teléfonos, direcciones, que si él tiene alguna inquietud pueda comunicarse fácilmente y que alguien le suministre información. Que le dispongamos canales alternos para que él consulte las dudas que tiene. Si tengo un chat, debe haber una persona dispuesta a responder el chat. Si tengo una línea telefónica, pues que llame y realmente le contesten. Que la persona no sienta, que no hay nadie detrás. Siempre hablamos mucho de humanizar el servicio al cliente. Y es que aunque estamos hablando de tecnología y de ventas por internet, el usuario tiene que sentir que al otro lado de la pantalla hay alguien esperando para recibir sus pedidos, sus solicitudes. Entonces, eso también es muy, muy importante. Y si en su empresa física usted tiene la política de que si el cliente no está a gusto, tiene una circunstancia con el producto, pueda devolverlo, pues que estas devoluciones también sean posibles en este mercadeo por internet. ¿Cómo es esto? Debo mostrar en mi tienda virtual de manera clara y contundente todas las políticas de devoluciones. Y debo facilitarle al usuario la vida en el momento en que necesite hacer una devolución. Que devolver el producto sea casi tan sencillo como es comprar. Porque de lo contrario, el usuario dice, es muy fácil comprar, pero cuando me arrepiento y quiero devolver algo o porque no me sirvió, es muy difícil. Entonces, digamos que la logística inversa debe ser igualmente sencilla. Normalmente las marcas le ofrecen a sus clientes la posibilidad de que hagan la primera devolución gratuitamente. En la siguiente oportunidad en la que necesiten cambiar el producto, ahí sí el usuario debería asumir los costos. Entonces, ese tipo de estrategias, el envío gratis cuando compras más de un valor o hay algunas marcas que incluso no tienen unos valores mínimos para darle el envío gratuito a los clientes. También son estrategias que sirven para generar confianza en el canal. Hay una cosa importante que no tiene tanto que ver con la confianza, pero sí con la experiencia de compra en general. Y es que las marcas a veces creen que solamente cuando ofrecen precios inferiores los usuarios van a comprar. Muchas veces es la experiencia en general, que el producto me llegue en menos días, que pueda comprar un producto que solamente puedo comprar si hago la compra online, cuando son productos exclusivos o darle la posibilidad al usuario de que compre un producto y por la compra le regalo un bono para que realice futuras compras en ese canal o en otros canales, si las tiendas venden también en tiendas físicas. Entonces, al final creo que la experiencia en general es lo que hace que el usuario se sienta seguro o no al momento de comprar. Laura, ¿y ya para finalizar unas estrategias para mejorar esa experiencia de compra? Pues es muy importante tener en cuenta, uno lo que les decía ahora de estar certificados en PCI, que es el nombre de la norma, que básicamente lo que asegura es que la información sensible de los tarjetavientes está almacenada de acuerdo a las políticas de seguridad y a los estándares internacionales que definen las franquicias de tarjetas de crédito. Entonces, cuando yo veo el logo de PCI en una tienda virtual, pues básicamente lo que me están diciendo es que es seguro poner mi información ahí. Adicionalmente, cuando me dan otras opciones de pago, no solamente tarjetas de crédito, sino también poder hacer débitos desde mis cuentas de ahorros o corrientes, poder pagar en efectivo en los puntos de baloto, de las cajas del éxito, de Surtimax. Cuando yo tengo otros canales disponibles para realizar pagos, que no necesariamente implique sacar mi tarjeta de crédito, eso también genera confianza en los usuarios. En ese proceso de pago es muy importante que las tiendas también se esfuercen por tener una buena experiencia de compra. Entonces, darle al cliente la posibilidad de que guarde su tarjeta de crédito para que en compras futuras no tenga que volverlo a ingresar, darle al usuario la posibilidad de que rápidamente realice el pago. Obviamente, en el momento del checkout es fundamental que esté limpio, que genere confianza, que se vea ordenado. Esforzarse mucho por ofrecer un proceso de pago que sea acorde como con los estándares internacionales. Se habla de sitios web que sean responsive, que realmente cuando uno les dé la vuelta, pues se acomoden. Algo así. ¿Cómo navegar más fácilmente en los dispositivos móviles? Porque, en definitiva, las personas están accediendo a la información mucho más frecuente por estos dispositivos. Tenemos que hacer que no solamente el proceso de pago se adapte de manera correcta a los dispositivos, sino que todo el proceso de la compra esté adaptado para este tipo de dispositivos. Que la persona no tenga que hacer mucho scroll, que sea fácil el proceso de navegación. Es muy, muy importante para que el usuario no desista de realizar su proceso compra en la mitad simplemente porque navegarle parece tedioso y difícil. Entonces, es importante esforzarnos mucho en que técnicamente esos detalles que parecen insignificantes queden resueltos. Playstupid es una plataforma de pagos electrónicos. Nosotros durante más de 18 años hemos trabajado procesando transacciones con distintos medios de pago y le permitimos básicamente a las marcas que puedan recibir transacciones de manera segura a través de sitios web, aplicaciones móviles, ahora también desde redes sociales, en puntos de venta o incluso recibir transacciones de manera segura desde sus teléfonos para complementar las estrategias de comercio electrónico porque el teléfono, digamos que sigue siendo un canal que en algunos momentos apoya este tipo de transacciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!